Otro de los dispositivos que integra un procesador Snapdragon son los Ray-Van Smart Glasses. Esta segunda generación de los lentes tienen mejoras significativas. Ahora se pueden grabar videos hasta de un minuto con resolución Full HD. Además puedes transmitir en vivo a través de Instagram. Automáticamente detecta los lentes, los seleccionas y comienzas a transmitir todo desde una cámara subjetiva o Point of View. La aplicación aún está más amigable para crear videos y te muestra en la parte superior la batería la cual te puede llegar a durar un día de uso normal. El estuche también está mucho mejor que la versión anterior, manejable y algo más parecido a un estuche tradicional pero con puertos de carga. El precio es de 330 dólares y se le puede poner cualquier tipo de graduación. Para darte cuenta que está tomando fotos o video tiene una luz LED blanca para que las personas que estás viendo sepan que está prendido. Está muy bien para grabar lo que necesites con las manos libres, solo hay que tener cuidado a quien tienes enfrente. Guiño, guiño.